Parece que en Mar Chiquita dicen que tiene la mejor empanada del país, no, ni la salteña ni la tucumana, la costera, por eso este festival regional que analizan puede ser declarado de interés en la provincia de Buenos Aires, además de otras comidas, además de la cerveza y de la posibilidad de disfrutar en plena temporada de verano, otras cosas. ¿Cuál es? Nos cuenta Daniel Castaño. Estamos en Santa Elena, partido de Mar Chiquita, muy cerca de Mar del Plata. Por décimo año consecutivo se celebra la fiesta regional de la empanada costera, la cual seguramente a partir del próximo año será provincial. Esta fiesta de la empanada costera ya tiene 10 años, nació por inquietud de los vecinos y año a año el municipio hace su contribución, pero es importante el trabajo que hace la delegación y todos los que trabajan para que esto funcione. ¿El año que viene va a ser provincial? Sí, veremos, sí, el camino a provincial va, pero lo más importante es que hasta el mismo gobernador se presentó, quiso conocerla, probó algunas empanadas, la verdad una fiesta en un verano que es muy intenso, no se detiene y la verdad nos pone muy contentos que la gente disfrute. Se da basto, ¿no? Para probarlas todas, porque hay empanadas de todo tipo, por ejemplo las de Corvina de la zona. Las probó, las probó y se las llevó, ahora se las comerá en el avión. Mi palabra de mondongo, carne cortada, cuchillo, yo creo que como dos más y me voy rodando, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Cómo está la temporada? La temporada está excelente, como vos bien la ves, en toda la provincia de Buenos Aires, la verdad que hay una temporada muy buena, todas las costas bonaerenses tienen mucha gente y Mar Chiquita es un lugar más que la gente elige. Maestro, una sensación el puesto, ¿eh? Sí, aquí estamos trabajando, muy contentos. Se paró el gobernador, empanadas de Corvina, decía, se le llenó. Fue una sorpresa, fue una sorpresa, la verdad inesperada y muy contento, muy contento, buena repercusión con la gente, mucho público, el turista contento, ¿no es cierto? Están todos contentos. Así que cada expositor que está acá presenta, trata de presentar su mejor comida, su mejor empanada, la más sabrosa cada uno con su fórmula de distintas provincias y bueno, aquí estamos. Todo lo que hacemos los santiagueños es de esa manera, hay empanada picante, empanada simple. Toda la parte de Santiago llevemos lo grande que tenemos los santiagueños de las empanadas y bueno, qué más decir el guitarrero y cantor. No todos son empanadas acá, ¿no? Hay un poquito de todo, carne, choricitos ahumados con nuestros ahumadores de toda la vida y bueno, y nuestras parrillas con carnes frescas y bueno, dándoles con algo diferente. ¡Gracias!